Amigos del diario de Tlaxcala, muy buenas tardes. Este es el programa diario de Tlaxcala en corto y hoy tenemos el agrado de recibir autoridades del municipio de Yauquemecan en esta próxima edición de Feria Yauquemecan 2019, donde habrá diferentes eventos, pero este programa en particular será para presentar el certamen de belleza Señorita Yauquemecan 2019. Para ello, recibimos en el estudio a la licenciada Yolanda Tamayo López. Ella es la cuarta regidora del municipio de Yauquemecan. Licenciada, bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Al contrario, es un gusto recibirlos como siempre. Asimismo, se acompaña a Ciudadana Sandra Cabrera Hernández, sexta regidora también del municipio. Bienvenida al estudio. Muchas gracias, Víctor. Pues muy contentos de estar aquí participando y pues más que nada, gracias por la invitación. Bienvenidos. Esta es siempre su casa. Y pues ya emocionados aquí en Yauquemecan porque tenemos ya en puerta la Feria Yauquemecan 2019, ¿no? Y para ello, pues se prepara un evento de gala, un evento donde podremos compartir un momento de alegría apoyando a nuestros candidatas. Y pues les deseo la palabra para que ustedes nos puedan pues informar cómo va a estar formado este certamen, cuántas participantes, de dónde se pueden inscribir, cómo va a ser la premiación, qué jurado vamos a tener. En fin, hay muchos detalles que sin duda a nuestros seguidores y a nuestras seguidoras que tengan interés de participar en este certamen, pues le va a ser de mucha ayuda. Claro que sí, Víctor. Mira, pues venimos aquí muy contentas para hacerles la grata invitación a todas las señoritas de Yauquemecan a un certamen de belleza, señorita Yauquemecan 2019, que tiene el eslogan, señorita Yauquemecan, un sueño que dura para siempre. Excelente. Así es. En el ayuntamiento se organizó este certamen y se está llevando a cabo. Bueno, esperamos y que venimos sobre todo a hacer la invitación para que las señoritas originarias de nuestro municipio acudan, se inscriban ahí en la presidencia municipal. El presidente municipal, Francisco Villarreal Cháires, nos encargó que se difundiera esta convocatoria. ¿Cuántas señoritas pueden inscribirse para este certamen? No, pues esperamos las que gusten. La invitación es, nada más deben tener entre 18 y 26 años de edad y que sean originarias del municipio, de las comunidades, de las diversas comunidades pueden acudir a inscribirse. ¿Tiene algún costo para la inscripción o es gratuita? Ya estas bases se las explican, algunos detalles se los explican ahí en el momento que lleguen a pedir informaciones, pero de momento les podemos anticipar que es entre esa edad, entre 18 y 26 años de edad. ¿Solteras? Solteras, sí, así es, en las bases está marcado eso, que deben ser solteras, sin hijos, con una preparatoria concluida y aquí tenemos ya los datos en la convocatoria, están plasmados. Y tener presencia sobre todo y facilidad de palabra, con una disponibilidad de horario y pues el conocimiento de nuestra cultura y nuestras tradiciones del municipio que pues tenemos mucho de qué hablar, ¿no? En Yauquemecan tenemos bastante material. Por supuesto, considerando que la reina de la feria representará al municipio en diversos eventos y obviamente tendrá que participar explicando, exponiendo la artesanía, los orígenes, la historia, que identifica en particular al municipio de Yauquemecan. Preguntarles, una vez que estén inscritas, ¿tendrán alguna asesoría, alguna preparación para realizar el certamen, las señoritas que participen? Claro que sí, te comento, Víctor, que como comité de feria, pues todos damos el acompañamiento, tanto a las señoritas participantes como en todas las actividades de la feria. Ellas van a tener un apoyo especial por la señorita González Rubio, Samantha González Rubio, señorita Tlaxcala, quien fue señorita Tlaxcala 2014. Y ella les va a dar toda la preparación integral, les va a enseñar las coreografías, todo va a tener un proceso en el cual ellas deban de seguir, ¿no? Obviamente esta preparación pues no solo les será útil para el certamen, les podrá ser útil para el resto de su vida porque es modelaje como caminar, como maquillarse, como expresarse, como pararse. Créanme que son puntos muy importantes en la vida social, ¿no? Si las señoritas llegan a participar, pues en medio de comunicación, por ejemplo, ¿no? Todas esas enseñanzas les van a ser útiles. Claro que sí, yo creo que en esta etapa, a esa edad, pues deben aprovechar esta oportunidad, ¿no? Porque pueden, este, vaya, nos tienen que representar por todo un año. Así es. En ese transcurso del año pueden recibir invitaciones de otros municipios del mismo estado, ¿no? De, para diversos eventos, en diversas, este, pues puede ser en el teatro. O, por ejemplo, ahorita que viene este festival, que en un momento estaremos compartiendo con ustedes de la danza, sin duda engalanará a la reina, pues con su presencia, este, estos y muchos otros eventos. Porque Yauquemecan se pinta solo, ¿no? Es la cuna del huehue. Claro. Tiene mucho, mucho arte en la gastronomía, en la cultura, en la vestimenta, en la música. Y, pues, la reina va a proyectar todo esto. La reina, la señorita que sea elegida para representar, no solo por belleza, sino por conocimiento. Así es, Víctor. Y también comentarte, pues, por eso es el nombre, ¿no? El eslogan de nuestra feria, que es Yauquemecan, bueno, en este año, es Yauquemecan 2019, cultura, tradición y diversión. Aún hay tiempo, señoritas, excelente. Aún hay tiempo para que ustedes se acerquen a la presidencia, vean cuáles son los requisitos y puedan inscribirse y tener una experiencia que, sin duda, va a ser enriquecedora. ¿Cuál será la premiación? Esto, bueno, reciben apoyo, ¿no? Un premio, así, este... ¿Cómo tal? Efectivo y eso de momento no se ha comentado, no se ha definido. Pero el apoyo siempre lo tendrán por el Honorable Ayuntamiento y, bueno, la comisión, sobre todo, de Yauquemecan. Comisión de Feria Yauquemecan 2019. Además de que ya es un premio participar, ¿no? Sin duda, pues, se inscribirán para que reconozcan su belleza, su talento, su preparación y enriquezcan esta fiesta. Yo creo que es un orgullo representar a Yauquemecan, ¿no? Así es. El festival que tenemos en Carnaval, las reinas, vaya, se lucen, las señoritas guapísimas, ¿no? Es nuestra identidad. Yo creo que eso, entre otras cosas, pues, es muy, muy orgulloso para nosotros. Y cabe mencionar... Que las reinas de la feria también son invitadas para esos eventos. Excelente. Y, Víctor, comentarte que si tienen un apoyo del presidente municipal, Francisco Villagral Chaires, se les da una parte de, decir, económica, para que puedan adquirir un poco de sus vestuarios. Porque si llevan gastos y si el presidente les da un apoyo económico. La cantidad, pues, no... Habrá que definir. Exacto, exactamente. Porque me imagino que, pues, son diferentes costos, ¿no? Así es. Y, bueno, en base a ello, será el apoyo que puedan obtener. Pero, además, este, bueno, la señorita que estará a cargo de prepararlas, pues, las maquillará, las cuidará, escuchará su... incluso su voz, ¿no? Yo he visto que hasta les modulan la voz, les dicen cómo reír, cómo no reír. Así es. Adelante. Pues, también, señoritas, no duden, acudan a la presidencia municipal de San Dionisio y Auquemecan a inscribirse en el Instituto Municipal de la Juventud y en la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo. En atención, de 9 a 5 de la tarde, los requisitos que se les piden que lleven sería su copia de credencial de lector, comprobante de domicilio, tres fotografías de color de rostro y cuerpo completo. Copia de su certificado de preparatoria. Las esperamos con los brazos abiertos y no lo duden. Ahí vamos a estar para apoyarlas al 100. Y sin duda, pues, en este certamen llevarán sus porras. Y algo que sí hay que mencionar y hay que cuidar es el ambiente, ¿no? El hecho de que haya una ganadora no quiere decir que las demás sean perdedoras. Todas son ganadoras, sin duda. Pero en un certamen debe haber alguien que represente. Entonces, cuidar que este evento sea familiar, ¿no? No caer en apasionamientos, ni en enojos. Es un motivo de fiesta y de celebración. Sí, tendríamos que marcar que las inscripciones son hasta el día 12 de este mes y el certamen se va a llevar a cabo el 6 de septiembre. Entonces, pues, las esperamos, anímense. Tendrán todo el apoyo necesario y, pues, ¿qué más que es? Reina de Yokemecan, qué orgullo, ¿no? Por supuesto, pues, ya escucharon, amigas, amigos, familias. Están a tiempo todavía de acercarse, de inscribirse y de disfrutar de, pues, la feria Yokemecan 2019. En un momento regresamos, no se vayan. Ok, amigos, pues, continuamos con este programa Diario de Tlaxcala en corto. Y tenemos el agrado también de recibir a la regidora Alejandra Frankis Lemus. Ella es la séptima regidora, perdón, del municipio de Yokemecan. Y además es parte de la organización del tercer festival del folclor El Mundo Danza en Tlaxcala. La bienvenida, regidora al estudio. Muchas gracias y gracias por la invitación. Este es su casa. Además, nos acompaña el regidor Alfredo Escamilla Ricalday, primer regidor de la comisión. Asimismo, organizadora de este tercer festival folclor El Mundo Danza en Tlaxcala. Regidor, pues, ya teníamos ratos de estarlo esperando por aquí. Pues, Víctor, mira, por una circunstancia u otra no se había podido, pero encantados de estar en tus estudios del Diario de Tlaxcala. Y, pues, saludar a toda tu concurrencia, a todos tus seguidores, que sabemos que son muchos. Gracias, gracias, regidor. Pero, además, traes una campaña que en un momento vamos a presentar. Y aprovechando, pues, ahora sí que no habías venido, pues, vamos a sacar todos los temas que tenemos por ahí pendientes. Estamos a tus órdenes. Hay yauquemecanda para mucho, así es que podemos hablar de lo que te gustes. O sea, hay testigos y ya no se puede echar para atrás aquí el regidor. Pero, bueno, las damos primero, como siempre, ¿verdad? Tenemos el agrado de tener en Yauquemecan este próximo festival del folclor, que ya tiene dos ediciones anteriores que han tenido una muy buena respuesta. Porque, bueno, partiendo de que Yauquemecan es la cuna del huehue, la cuna de la danza propia del estado de Tlaxcala. Y, además, de que tiene una riqueza en la cuestión de la confección de sus trajes inigualable, ¿no? Y de los penachos que ha venido desarrollándose y que ha permitido exportar esta cultura, exportar y presentarse las camadas en diferentes festivales. Hoy, con este festival, Yauquemecan es anfitrión y recibirá a diversos países. Entonces, para eso le cedo la palabra aquí a la regidora para que comparta con nosotros este evento. Pues, gracias, mira, por esta invitación. Y la verdad para nosotros es, estamos orgullosos en nuestro tercer festival. Como lo acabas de decir, ya es el tercer festival. Los dos anteriores han sido un éxito total. En nuestro municipio damos a conocer nuestra cultura, pero también recibimos de otras culturas, de otros países. Como tal, tenemos visitadores de China, Taipei, Chile, Ecuador y sobre todo México. Y no puede faltar también lo que es la participación de una de nuestras camadas que representa nuestro municipio. Como lo acabas de decir, Yauquemecan se ha situado en una situación de transmitir la danza, de transmitir esa música. La gente llega y al escuchar el ritmo de la música, los pies se mueven como están. Y sobre todo, la vestimenta que ellos llevan no es de un día para otro. Llevan meses, años bordando los penachos y las plumas. O sea, entonces, toda esa cultura pues también tenemos que darle a conocer a otros países y también aprender de otros países. Me comentaban también la gente, oye, ¿es verdad que viene China? Le digo, sí, es verdad, va a estar con nosotros China, Taipei, Chile, Ecuador. Y para ellos fantástico. ¿Por qué? Porque conocen más culturas. Claro. Ahora sí, nuestro municipio se enriquece de más culturas. Entonces, para nosotros el tercer festival, pues debe de ser más, este, enganar más nuestro municipio. ¿Por qué? Porque es el tercero. Cada año ha sido un éxito, pero el tercero… Tenemos que ir mejorando, ¿no? Tenemos que ir mejorando. Año por año. Año por año. Y sin duda, pues, Yauquemecan tiene un recinto donde recibir este festival espectacular, lo que es la Plaza del Hueve, ¿no? Así es, Víctor. Mira, a mí me da mucho gusto que estemos hablando de estos temas de la cultura, porque estamos viviendo un entorno muy complicado, ¿no? Sí, claro. Ahora lo que se escucha en las noticias es violencia, son los robos, son los asaltos, una circunstancia muy difícil. Sin embargo, la cultura, el folclor, el arte, la danza nos dan una esperanza, como naciones, como… Como ser humano. Ahora, como seres humanos, ¿no? Así es. El poder tener este escaparate para decirle a la gente, decirle a la sociedad, no todo es violencia, no todo es racismo, no todo es crisis económica. También hay esto, que es el arte maravilloso de la danza y que nos hermana como naciones, con culturas muy distintas, ¿no? No tiene que ver nada Chile con Ecuador, ni China-Taipey con México. Sin embargo, el arte nos une, nos hermana y en ese sentido también Yauke Mecan aporta su granito de arena con nuestro hermoso carnaval, del cual ya la regidora daba cuenta. Pues sin duda es algo que nos emociona. Como mencionaba la regidora, en las anteriores dos ediciones, pues asistió una cantidad muy importante de gente para ver esta cultura extranjera, ¿no? En esta ocasión que vamos a recibir, o que Yauke Mecan va a recibir a China, a Ecuador, digo, ninguno de los países es más ni es menos. Son bellísimas todas las monstras de expresión y nos hermana, como bien lo mencionaba, el regidor, la danza. La danza que en Tlaxcala, si alguien puede decir aquí somos bailadores, es Yauke Mecan, sin duda, ¿no? Además, tendremos el gusto de disfrutar de otros vales, ¿no? De municipios, regidora. Sí, claro que sí, mire, nos acompaña también Iztacuizla, con su danza, nos acompaña también lo que es Tlaxcala, Tierra Joven, también nos está acompañando lo que es Jalapa, Veracruz. O sea, es un mundo también. Sí, fíjate que ahí, a diferencia de otros municipios, digo, lo digo con todo respeto, porque este festival o estos países que nos acompañan bailan en diferentes sedes, ¿no? Sí, no solamente Yauke Mecan, estarán en Apisaco, estarán en San Pablo, Apetetlán, tengo entendido que estuvieron el día de hoy, en fin. A nosotros nos gusta que el evento sea mucho más completo y que también quienes nos visitan puedan conocer la cultura propia del municipio. Fíjate, mi buen Víctor, que a diferencia de otros municipios, nosotros hemos tratado de darle un valor agregado. Entonces, no solamente se presentan los ballet de los países con los cuales ya la Secretaría de Turismo, el gobierno del estado, invita y participa en el Festival del Folclor, sino que los demás grupos que tú, ya mencionaba la regidora Iztacuizla, Tierra Joven, el que viene de Veracruz, ya son la invitación del propio ayuntamiento de Yauke Mecan, aunado a nuestra camada de Tlacuiloca, que bueno, pues es una de las más representativas. Con lo cual, al público que nos acompaña, pues le ofrecemos un espectáculo mucho más redondo, mucho más completo, a diferencia de si lo van a ver a otros municipios. Y créame que esto es algo muy emocionante porque yo he tenido la oportunidad de darle cobertura a algunos festivales de música y cuando ve uno las otras culturas que también tienen mucho arte y ve la expresión de danza de nuestro país, se siente un orgullo enorme que vemos, que no nos falta, que tenemos mucho arte, mucho talento y no es por envidiar ni por competir, pero se siente el orgullo, el orgullo de ser mexicano y en esta ocasión, pues, vamos a poder disfrutar de las danzas propias de Iztacuizla. Imagínate, si nosotros que somos ya mexicanos y conocemos un poquito de la cultura de otros estados, nos maravillamos. Todavía con nuestro carnaval nos emocionamos. Así es. Imagínate para una persona que viene de China, que viene de Ecuador, que viene de Chile, ellos también traen esas ganas de conocer lo que hay en cuestión dancística, pues, en el lugar que visitan, ¿no? Claro, y qué orgullo recibirlos aquí en Tlaxcala, que pues es un México dentro de México. ¿Cuándo es el evento, Regi, para que la gente nos acompañe? Claro que sí, mire, los esperamos el sábado 10 de agosto a partir de las 2.30. Muy importante, su casa allá en Yauquemeca, en la Esplanada del Huevo. Cordialmente invitados. Totalmente techada. Techada. No importa quién le da. Un evento gratuito, con gradas para que puedan ver y los esperamos. Y sobre todo, tenemos algo muy importante, que va a haber una expoventa de productores artesanales. Además. Además, durante todo el evento, la gente que puede llegar puede observar, puede comprar, puede maravillarse con todo lo que hacen los artesanos. Está el traje de carnaval, las máscaras, el bordado de Shakira, entre otros. Y también productos alimenticios, porque lógicamente la jornada es larga, de las 2.30 a las 8 de la noche, que calculamos termina el evento, también podrán disfrutar de diferentes platillos de todo el estado. Porque los productores que van no solamente son de Yauquemeca, son de todo el estado de Tlaxcala. Excelente. Como para que pase usted una tarde inolvidable. Va usted a poder disfrutar arte, va a poder disfrutar gastronomía, va a poder disfrutar artesanía. Puede ir con toda la familia. Obviamente, hay un dispositivo de seguridad para que usted pueda estacionar su auto, con toda la calma, llegue con tiempo. Tome las medidas necesarias y pase un fin de semana único, para que no se quede usted sentado viendo la televisión, ¿verdad? Que disfrute de nuestra cultura. No, y sobre todo, hemos trabajado, nos hemos sentado como comisión, como todo, viendo todos los detalles, tanto seguridad, protección civil, todos esos detalles, en verdad lo hemos estado viendo, para que la gente venga con confianza, se sienta a gusto. De hecho, tendremos invitados del municipio de Altotonga, Veracruz. Vendrá el presidente municipal, acompañado de algunos funcionarios de su administración. Precisamente, también vienen a constatar la cultura y el arte que se da en nuestro municipio de Yauquemeca. Excelente, pues no lo olviden. 10 de agosto, a partir de las 14.30 horas. Y usted, Dante, agarra un buen lugar y, obviamente, digo, en diversos programas se los hemos comentado, ¿no? Son fiestas a donde asiste mucha gente y debemos de cuidarlas, ¿no? Son propias de Tlaxcala y si hay mucha gente, ser prudentes, ¿no? Entender que, pues, llevan niños, llevan familias, llevan adultos de la tercera edad. Hay que mantener esa cultura de civilidad y darle los espacios a quien deben de ser para que todos disfrutemos, como la familia que somos en Tlaxcala, de estos eventos que no, que esperemos que no sean tres, que sean muchos, que sean permanentes para que las futuras generaciones puedan seguir trascendiendo en nuestra cultura en el Estado. Pero, bueno, como hace un momento les prometíamos y comprometíamos aquí al regidor, hay un tema, hay una campaña que se está desarrollando en el municipio de Yauquemeca y quisiera, pues, que nos compartieras, regidor, ¿de qué se trata? Claro que sí, estamos desarrollando la campaña de libertad conyugal. Si no eres feliz conmigo, eres libre. Sabemos que muchas personas se separan, hay un rompimiento, digamos, emocional o sentimental, pero por diferentes circunstancias no realizan el trámite legal. Entonces, es importante definir cuál es el estado civil de la persona, ¿no? En este caso, para muchos trámites, inclusive cuando hay disputa de bienes, cuando hay circunstancias de menores, etc., pues, siempre la autoridad lo que te va a pedir es el papelito, ¿no? Entonces, en ese sentido, me estoy coordinando, me asocié con un despacho jurídico, García Fortis, que ellos están realizando estos trámites sin ningún costo. Es decir, pagan lo que son los derechos propios que conlleva el trámite, ¿no? Las anotaciones en el registro civil, los gastos que se tienen que generar al respecto, pero los gastos de honorarios que, si tú te quieres divorciar o cualquier persona, pues, tiene que contratar a un abogado. En este caso, con el apoyo del ayuntamiento, del presidente municipal, nosotros estamos cubriendo ese gasto. Es decir, el abogado únicamente está cobrando los trámites, pero los honorarios son totalmente gratuitos y, además, pues, con la certeza de que el ayuntamiento respalda esta actividad, de tal suerte que las personas que tengan a bien divorciarse o llevar a cabo esta separación conyugal de manera segura, de manera legal, de manera correcta, se pueden acercar a la oficina de los regidores en un horario de 9 a 5 de la tarde, ahí les damos toda la atención y, bueno, pues, lo pueden hacer sin mayor problema. No es una campaña que promueva el divorcio, sino por el contrario, es una campaña que promueve una regularización, como lo mencionaba hace un momento, una regularización de aquellas personas que ya llevan mucho tiempo, lamentablemente, porque no funcionó la relación, separadas, y que esa situación legalmente les puede complicar, no solo a las personas, a los actores, sino a los hijos, a las familias, etc., cuando se llega a dar un conflicto, puede ser, ¿no? Sí, mira que ha habido un poco de controversia, ya lo mencionabas, se puede malinterpretar, ¿no?, de que, ay, el municipio de Yauquemeca no está promoviendo el divorcio. No, quiero comentarte y decirle a todo el auditorio, a la gente que nos ve, que te sigue a través de las diferentes plataformas, que no estamos promoviendo el divorcio, estamos a favor de la familia, estamos a favor de la cohesión social y que inicie en la familia, sin embargo, también hay una necesidad, y créeme que ha habido una respuesta que, pues, ni nosotros nos esperábamos, ¿no?, sobre todo de personas avanzadas de edad, que dicen, oye, pues, qué bueno que el municipio, este, da estas facilidades, porque yo tenía mucho tiempo esperando poder divorciarme, pero por una cuestión económica, o porque hay una mala fama a veces con los abogados, de que les das dinero, y pues ya no los debes saber, para copias, ¿no?, y resulta que tu trámite se quedó ahí volando, ¿no? Sí. Entonces, ahora con el respaldo del ayuntamiento, hay una certeza de que el trámite se va a realizar adecuadamente, y en ese sentido la gente está aprovechando muy bien la campaña. Claro, es para regularizar el Estado Civil. También, en su momento, a lo mejor podemos promover una campaña de bodas masivas, ¿no?, como lo hace Santa Cruz, lo hace Chautempa, en algunos otros municipios, sin embargo, en esta ocasión vimos ese nicho de oportunidad, y tenemos que ser, pues, un gobierno que incluya a todos los sectores, no solamente a aquellos que quieren casarse, las oficinas del Registro Civil están a su disposición, sino también a aquellas personas que por alguna necesidad, inclusive de algún trámite de pensiones, algún trámite de jubilación, etc., requieran poner en orden su estatus, su Estado Civil, y en ese sentido, pues, esta oportunidad les brinda todas las condiciones. Pues ya escucharon, amigos, es una campaña que puede ayudar a mucha gente que lo requiere para poner en orden, y no está por demás, siempre tener en orden el Estado Legal, el Estado Civil, los papeles, porque nunca sabe uno cuándo los puede necesitar. Así es, Víctor, mira, te pongo un ejemplo muy claro. Hay personas que se separaron de la persona con la cual se casaron de manera legal, y ya viven con otra persona. Sucede que la persona, por alguna circunstancia, fallece. ¿Quién tiene los derechos para reclamar sobre los bienes o sobre la herencia o la pensión de la persona que falleció? ¿La persona que vivió con él los últimos años de su vida? ¿O la persona que dice, yo soy su esposa y aquí tengo un documento que así lo avala? En una cuestión legal, pues, va a ganar la disputa quién tiene el documento. Aunque, de manera moral, podríamos decir que ya no tiene el derecho, porque quien asistió a la persona, o quien cuidó, o vio por él, etc., los últimos años de su vida, pues, fue su acto de pareja. Entonces, en ese sentido, esta campaña ayuda mucho, porque hay muchos casos así, y yo creo que todos podemos decir, conozco a una persona que está en esa circunstancia. Entonces, la invitación está abierta, amigos, de Yauquemecan. También estaremos hasta el 16 de agosto con esta campaña, aunque podemos ampliarla, no hay ningún problema, para que cualquier persona pueda acercarse. Y si no fuera el caso de que, bueno, digamos que hay una situación de disputa por bienes, por niños, este tipo de cosas, también el despacho está en la posibilidad de asesorarlos, aunque no necesariamente ya cubriría el mismo costo, porque, obviamente, si ya es un tema... Totalmente diferentes. Sí, hay problemas ya muy fuertes, a veces, entre las familias, que requieren ya otro tipo de asistencia jurídica. ¿Puede ser de cualquier otro municipio, las personas que busquen...? Sí, también, no nos cerramos a que sean de Yauquemecan, fíjate que se han acercado muchas personas de Apisaco, precisamente, de otros municipios aledaños, de Tlaxcala, inclusive una persona me contactó por Facebook, y ya la canalizamos con el abogado, y está recibiendo la atención correspondiente. Excelente, pues ya lo saben, amigos, este es el trabajo que se está realizando en Yauquemecan, y vienen muchos más, por supuesto, aquí estaremos recibiendo nuevamente autoridades para presentar, pues, la próxima feria y todos los eventos que se van a realizar en Yauquemecan 2019. ¿Algo que deseas agregar, regidor? Pues, únicamente, agradecerle al Diario de Tlaxcala por la cobertura de estos eventos, invitarlos nuevamente a nuestro Festival del Folclor, que se llevará a cabo el día 10 de agosto, próximo sábado, en la Plaza del Huehue, y pues que aquí estamos, ahí estamos a sus órdenes para servirles, acérquense a las oficinas de la Presidencia Municipal, el horario de atención es de 9 a 5 de la tarde, si no nos encontramos en ese momento, está nuestra secretaria, y les puede tomar los datos, y nos comunicamos con ustedes. Excelente, regidora, algo que guste usted de ver. Pues, también darle el agradecimiento por recibirnos aquí, muchas gracias, y a los que nos están escuchando también, gracias por estar escuchando nuestros comentarios, también todo lo que nosotros hemos transmitido el día de hoy, que la danza, el festival, para nosotros nos engalanaría, pero más con su presencia de ustedes. Excelente, amigos. Nos vemos en la próxima. Esto fue Diario de Tlaxcala en Corto, su servidor, Víctor Rodríguez. Gracias.